La 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 no Ya me dijeron tus amigas Que no querías saber de mi Ya no extrañas la rutina Que tu vida va mejor sin mi Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome como y con quien So me llamo a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Te lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con la calma ir Es probable que sí, ya Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despedí, di Adiós ¿Por qué aquí no queda nada? Tú Me tienes equivocada No No me ahogues con palabras Si te dejo un texto pa' que llamas No, no No te hagas el tanto Si te tengo lolo Es porque ya No, no quiero drama Quiero ir a la cama ¿Con qué me de la gana? ¿Pero entonces por qué me reclamas? Preguntándome cómo y con quién Si me llamas a las 3 de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Que lo quería decir, ya Adiós Sabía no para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que con la calma ir Es probable que sí, ya Adiós Pahale, pahale, pahale D calories G